Señora Raganeda tiene la palabra. Gracias, consejero. Señorías, la Comunidad de Madrid va por el buen camino. Se está actuando de forma tajante y en el marco de las competencias atribuidas. Así lo acaba de dejar claro el señor consejero en su intervención. Y por ello queremos felicitarle a usted y a todo su equipo de la consejería por el trabajo que están realizando. Desde la Asamblea de Madrid también se está trabajando en ello. En concreto, a través de la comisión de estudio que se creó a propuesta de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, se están celebrando debates con expertos, estamos recibiendo propuestas. Vamos a elaborar próximamente un documento de conclusiones sobre cuáles son esas medidas a adoptar para proteger a los jóvenes madrileños, especialmente a los menores, de la atracción y sobre todo de la influencia de las bandas criminales organizadas. Pero, señorías, ojalá desde el Gobierno de la Nación hicieran lo mismo y fueran tajantes con los que incumplen la ley y sobre todo con los delincuentes. Sí, señorías, porque el problema que tenemos en España es que nuestra libertad está seriamente amenazada. Hace unos días se aprobaba la ley del sí es sí, una ley que favorece a los violadores, que favorece a los pederastas, una ley que protege a los delincuentes y que desprotege a las víctimas. Y somos los españoles los que pagamos las consecuencias de este Gobierno y sobre todo las charpuzas de esta ley basada en el sectarismo, basada en la soberbia, en la falta de rigor jurídico del Ministerio de Igualdad. Y también somos los españoles los que sufrimos un Gobierno socialcomunista que hace todo lo posible para proteger a los ocupas de los legítimos dueños de las viviendas. Algo inadmisible en un Estado de Derecho. Como es inadmisible también que tengamos a un presidente de Gobierno dedicado a escarcelar terroristas, a despenalizar los delitos de los independentistas sediciosos y a legitimar casos de corrupción política y a estudiar sus indultos. Y lo hemos visto también la semana pasada con la aprobación de los presupuestos, donde el señor Sánchez se ha arrodillado una vez más ante los golpistas, ante un gigantesco fraude constitucional. Sánchez se ha convertido en todo un chollo para los separatistas, para Bildu, para sus reclamaciones históricas, como ha sido la de pedir la expulsión de la Guardia Civil de Navarra. Por ello, todo mi apoyo, mi admiración a la Guardia Civil y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Señorías, tenemos el peor Gobierno de la historia de la democracia. Un Gobierno que ataca nuestra libertad y no olvidemos que sin libertad no hay seguridad. Que ataca nuestra bandera, que ataca nuestros símbolos, a nuestra lengua, a nuestra historia. Pero en 2023, los españoles, tenemos claro que Pedro, el grande, el ególatra, el que se lo tiene tan creído, pasará a la historia como el peor presidente en la historia de España. Y esa será una de las mejores medidas de prevención que pondremos en marcha para garantizar la seguridad de todos los españoles. Gracias. 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 Gracias.